Te dejo mi Instagram y mi Discord abajo en la descripción. ¿Se escucha? Hola, 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 hola. No lo sé. Hola, 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 hola. No debería. ¿Qué conozco? ¿Cómo tienes la sangre? A, B, positivo. Me sirve. Quédate quieto. Mejor así no me duele. ¿Qué? 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 Dime tu nivel de sangre. Coge, coge otra, coge otra. Estamos por encima, estamos con la gota llena. Pero una... Estarían más para luego, ¿no? Un poquito de codeína o algo. Hay ahí unas multis, se agradecen. La sangre para mí. La sangre para mí. La sangre para mí. La sangre para mí. Vamos. Me va a tener que echar una así. Hasta después de esta. Uh, azúcar, qué bien ¿Puedo continuar mi marcha? Sí Pero, espero no tener nada raro en la sangre, espero no ser... No tener coronavirus Buenísimo, tío Buenísimo, tío, yo necesito esto, tío, si no hago esto me aburro, tío A ver, te he dicho que sí a este porque yo sé que este va a deducir que somos nosotros Porque le estamos pidiendo bolsitas de sangre Pero para también juego y que nos cojan, ¿sabes? que si no... Pero bueno, pero la ha seguido bien el rollo, o sea... Sí, la ha seguido, la ha seguido en rodear Porque sabe perfectamente que somos nosotros Sí, sí, sí Lo sabe Sí, lo sabe, claro que lo sabe, tío Sí, sí, yo voy a esperar también A ver si viene Tornando para irme un ratito Igual ha pasado por aquí, con el coche no se ha dado a darse cuenta Tío, hombre, tío Vamos Como para no darse cuenta Y siempre toda la planta que hay, ¿sabes? Sí, sí, sí Tienes que venir por aquí en línea recta, ¿no? Es que lo he puesto lo más pegado a la carretera por lo mismo Claro Claro Ya, vamos, es que... Si pasan... Es que si pasan... Soy largo Es que... Y... Es que les grito, es que estoy ciego ¿A qué? Aquí... A ver... ¿Dónde? Yo no te veo Pero, claro, si... O sea, sé que estás aquí, ¿no? Pero... Si esta gente se para aquí... Y de hecho, lo primero que va a hacer es darse una vuelta por aquí Claro, lo que sé Pero, vamos, que es muy raro verte Tienes que fijar totalmente bien Bueno, a ver... Y cuando te comes un... Cuando te comes un cogollo de esto... ¿Qué es lo que te entra, Andrés? ¿Se te pone la pastilla? No, no, no pasa nada Pero... Ah, pero no te pone la pastilla de medicina ni nada Te sube... No, 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 nada Te sube la... Aquí era mí Ah, vale, vale Ahí viene, ahí viene Callarse Nifi, prepara eso Sal, sal, Nifi Prepara eso Buenas ¿Qué tal? Hola? Vale, me activo aquí el micro Pero me muteo dentro del juego Hola? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dispara? Hola? ¿Por qué no dispara? No lo entiendo Solo queremos tu sangre Si cooperas No sufrirás ningún daño ¿Hola? Solo queremos tu sangre Si cooperas No sufrirás ningún daño Sal del coche Se le va, se le va Bájate del coche Si Si No sufrirás Te lo he dicho Hijo puta Se ha ido por patas Que bueno tío Has escuchado mi tío Sí Oye yo te lo he dicho también así tío Escúchame Sal del coche ¿Por qué no la habéis disparado dentro del coche? Pues que lo que iba a hacer Sí, sí, sí Pues que yo le he disparado Pero el hijo puta Ha cerrado O sea Ha cerrado la puerta Yo se la he abierto otra vez Y le he disparado Ha hecho atrás corriendo Y digo hijo puta Y entonces el otro no me ha dado tiempo Buenísimo Buenísimo Yo cuando he escuchado la voz tuya André Digo Este que se ha puesto un modificador de vos ahora mismo Me he quedado todo rayado Me he quedado todo rayado ¿Qué coño? Mi tiba de esta Claro cuando hay cosas de estas Llamo a mi tiba tú porque me gola ¿Sabes? Bueno y eso Y le digo Mira, mira Que va a haber jada Y le digo Venga, di algo Le di Bájate del coche Digo, se ha quedado todo rayado Claro, yo le he puesto El primero ese Solo queremos tu sangre Si cooperas No sufrirán Ningún Y que veo yo detrás de él Como un loco Disparándole Escucha Te lo digo yo Que ha tardado mazo En meter primera Te lo he cagado No sabía ni como meter primera Te lo digo Se han metido Cuarta o quinta de golpe De los merdios Uy, si primero Ha echado machatazo Fullado Corre, 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 corre Yo creo que me piraría Oh, veo esto y me piro Estaba clarísimo Han tirado corriendo lejos de puta Pero estaba clarísimo, tío Si le habéis tirado granada de humo Una puto asca de gente, tío Pero es normal que salgan corriendo Si le tiráis granada de humo Es lógico Por eso os he dicho Tira andando para allá Así sí Pero al verme a mí Es una salida de los dos ¡Suscríbete al canal!